La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo Federal suscribieron un convenio marco de colaboración con la finalidad de impulsar acciones y estrategias para promover y difundir el turismo cultural con parámetros de justicia y equidad para beneficiar también a las comunidades más vulnerables asentadas en los destinos turísticos. El documento incluye acciones y mecanismos para la promoción y difusión de las zonas arqueológicas, monumentos históricos y artísticos de México, así como el desarrollo de canales de financiamiento, inversión e intercambio y difusión de información, promoción comunitaria y sostenible y de cultura alimentaria, entre otros rubros más. Ambas dependencias trabajarán de manera coordinada para enfocarse en proyectos relacionados con el desarrollo de productos, capacitación en materia cultural y emprendimiento turístico. Asimismo, se quiere lograr que los grandes tesoros culturales que alberga México en cada uno de sus rincones estén siempre en la mente de los potenciales turistas tanto dentro del país como en el mundo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Cilia Fernández.